¡Hola! Diablo, yo soy tan mala para grabar esta mierda Ok, bueno, nada Estamos de camino a un jangueo de comienzo de septiembre Con Lesslie y Cristal Los mantendremos en performance Este es el intro, ok, lo tenemos Por favor, gracias ¡Ahhh! Bye! Bye! Ilemento Ilemento 預 новых la verdad y la 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. se peguen en cualquier lugar. Y mira como es la vida, la vida en prosperidad y abundancia. Dos palabras en las que tenemos que meditar el día de hoy. Tú y yo, yo y tú, estamos viviendo, experimentando, saboreando, disfrutando, agradeciendo. Agradeciendo sobre todas las cosas, agradeciendo la prosperidad y la abundancia. La abundancia de seres con los que compartir nuestro tiempo, nuestros días, nuestras alegrías, nuestros temores. Agradeciendo la abundancia despacio, despacio así, como este, este carro, este carro que me transporta a mí y me hace llegar más rápido donde mi amigo, donde el jangueo, donde las beers. Estoy en periodo, me quiero matar, corillo, o sea, siento como un millón de cuchillitos, like, toma, toma. Escalofrío. Y diarrea, tengo, diarrea.